Obviamente esto no podía no suceder porque, como ustedes saben, yo nací en Nicaragua hace 56 años, en Managua, un país muy chiquito centroamericano de 6.8 millones de habitantes, que yo pienso que ha de ser como del tamaño de la población de Neza. Pero, siendo nicaragüense, de nacimiento, aunque mexicana de corazón, yo no podía dejar de sentarme a platicar con mi queridísima Shanice Palacio, que es la primera mujer nicaragüense en ganar el certamen Miss Universo este 2023. Querida, ¿cómo estás? Marta, ¿cómo estás? Feliz y contenta de poder compartir con vos. Sin duda alguna, no podíamos no tener esta entrevista de Nica a Nica. ¡Que viva el nacatamal! ¡Que viva el pinolillo! ¡Y que vivan las cajetas! ¡Ay, qué felicidad! ¡Que viva el nacatamal, el indio viejo, el pioquinto, el vigorón y la yuca! ¡Y los buñuelos también! ¡Cien por ciento! Oye, hablaba con familia mía, que está en Nicaragua, y me decían, es que tú no tienes una idea, lo vueltos locos que está el país entero con la corona de Shanice, el hecho de que, pues en un país con una situación muy complicada, se siente una unión que no se había sentido hace muchos años. Esto realmente fue un hecho histórico, del cual me siento muy feliz, todavía no termino de procesar, ya estoy creo que como en un 80% de proceso, pero todavía me falta ese 20%. Toda la gente realmente en mi país, en nuestro país, salió a las calles a celebrar, a realmente hacer también un hecho histórico que va a quedar remarcada para nuestra historia en Nicaragua, y esto también se lo debo a todos ellos, porque no hubo día, mientras yo estuve en mi preparación, y mientras también estuve en la concentración de Miss Universo, que ellos me estuvieran comentando, compartiendo, dejando sus mensajes de oración, que fueron muy importantes para mí, y sus mensajes de apoyo, para que ese hermoso país, pequeñito, pero lleno de muchos sueños, lleno de gente trabajadora, pudiera ser visto en el universo, y ahora ser visto a nivel del mundo. Sí, oye, pero a ver, yo no puedo creer, porque todos los que dimos el certamen, yo estaba en mi casa viendo, y le decía yo a mis hijas, va a ganar la nicaragüense. Ay mamá, ¿tú crees? ¡Qué emoción! Pero si se lo van a Tailandia, les dije, no, va a ganar la nicaragüense. Y cuando tú respondiste magistralmente esa pregunta, la última pregunta, yo dije, 100% la corona va a ser de Shaney's. Ahora, ¿tú qué estabas pensando cuando estabas, ya sabes, and the second runner up? Mira, yo honestamente, en ese momento yo ya estaba agradecida. Desde el momento que entré a top 5, yo dije, señor, gracias. Te juro que yo pensé que ya no iba a entrar al top 3, claro. Había muchos estigmas sobre la fuerza que tiene una banda de un país, sobre el que realmente deben de ganar solo los países que, pues, tienen muchas coronas. Entonces yo decía, señor, gracias por esta oportunidad, gracias por ayudarme a hacer historia a mi país, gracias por de verdad llevarle esta alegría a todos ellos, que la verdad la merecen, nos la merecemos y la tuvimos. Pero cuando mi hija me llaman al top 3, y cuando me ponen tan sacuduro con los audífonos, nunca se me va a olvidar. Como buena latina yo estaba bailando y bailando y gozando y gozando, pero me acuerdo que en el estadio sí se escuchaban los gritos cuando cada una de las muchachas terminaban sus respuestas. Y yo dije, bueno, tuvieron que hacer muy buenas respuestas. Yo doy mi respuesta y también escucho a las personas gritar, porque evidentemente como latinos, todos se habían unido a favor de la latina, que era la nicaragüense. Cuando ya estoy agarrada de la mano, no, 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 cuando estamos las 3 y llaman a Australia, yo dije, esto no puede ser verdad, esto no está pasando, esto de verdad no es cierto. Tú y Tailandia. Claro, Tailandia siempre se figuró como la máxima a ganar. Y yo dije, no, bueno, pues, gracias, porque quedé en primera finalita. Ya, esto es histórico, imagínate en este momento. Yo todavía, de verdad, ni siquiera procesaba, ni se me pasaba por esta cabecita, que de verdad era yo. Yo agarro de la mano a Tailandia y también quise como romper con ese mito de los certámenes de belleza, de que quien pone la mano arriba es la que va a ganar. Yo dije, no, ambas arriba, porque ambas nos merecemos, ambas hemos trabajado fuerte, entonces agarramos las manos y nos enlazamos las manos. Cuando está el silencio, yo solo obraba. Yo le decía, señor, ¿quién va a quedar con la corona? Yo sé que la estás poniendo en una buena cabecita, que va a ser una excelente representación, pero sobre todo va a dejar un excelente legado. Ay, no, Marta, cuando dicen Nicaragua, mi cara fue la más genuina del mundo. Yo no me lo creía, yo no me lo creía. Yo decía, esto no puede ser verdad, esto es un sueño. Yo me voy a levantar, yo le voy a contar a mi familia que yo soñé esto. Y ya cuando todas me empiezan a abrazar, yo igual les decía a ella, esto no es verdad, esto no puede ser, no lo puedo creer. Porque justamente dos días antes, muchas de las muchachas ya empezaban a decirme, nosotras queremos que ocanés, nosotras en la mesa del desayuno siempre decimos, ¿y a quién ven ganando? Y decimos, Nicaragua, ella se lo merece. Y yo les decía, ay, gracias, pero vos también estás compitiendo, vos también tenés que echarle ánimo. Pero cuando ya de verdad está real la situación, y les digo a ellas, ellas me decían, te lo dije. Chile fue una de ellas, y yo cuando la vi, y le dije, sos bruja, le digo, porque me lo dijiste. Y ella me dijo, yo te lo dije. Siempre creí en vos, y sabía que vos ibas a ganar. Fue un momento en donde pasaron demasiadas cosas, hay cosas que no me acuerdo que sucedieron, evidentemente porque fue un impacto muy fuerte para mí. Solo me acuerdo cuando ya estaba tomándome fotos con parte de la organización, con el equipo de MUBA, y cuando después estaba bailando con mi familia ya en el carro que iba de camino ya al hotel. Fue un momento demasiado hermoso, fue un momento que va a quedar guardado por siempre y para siempre en mi corazón, porque le di alegría a mi país, y no solo a mi país, Marta, también le di alegría a toda Latinoamérica. Y eso de verdad es algo que me llena muchísimo, y me llena de mucha energía para empezar este trabajo con todas las energías posibles. Ah, bueno, ahorita me vas a contar qué es todo lo que hace Miss Universo en un año, ¿no? The Crown for Force. Pero, ¿sabes qué? Vi una entrevista que diste recién, y me encantó lo que dijiste. Venimos, Shainys, tú y yo, de uno de los países más pobres de Latinoamérica. Venimos de un país muy chiquito. Venimos de un país con muchas complicaciones en muchos sentidos. Y tú decías que tú vives con un profundo agradecimiento por lo que sí tienes, por lo que sí hay, y has hablado mucho en el sentido de que las oportunidades, uno también las crea. Y yo creo que tú eres un perfecto ejemplo de esto. Y me encantaría que compartieras un poco tu visión de tu vida, ¿cómo has crecido y cómo te convertiste en la increíble y completa mujer que eres hoy? Mil gracias. Mil gracias por tan hermosas palabras. Y ahora estoy cada vez más convencida que esa es mi misión, como Miss Universo, pero también la misión que me dio Dios. Porque cada uno de nosotros venimos con una misión y con un propósito. Y siento que el mío es justamente esto. Dejar la experiencia de la historia de mi vida como ejemplo claro para todas las personas, para todas las mujeres, para todas las niñas. Que como muy bien lo mencionabas vos, las oportunidades también las creamos nosotras mismas. Porque es que nosotras somos las dueñas y escritoras de nuestro libro de vida. Y si queremos escribir nuestro futuro, tenemos que también luchar por ese futuro. Y todo aquello que se escribe también con dedicación, con determinación, con perseverancia y pasión, se puede llegar a cumplir. Se llega a ser realidad. Porque soy el mero claro ejemplo de eso. Pues soy una persona, una mujer, que fue criada por dos madres solteras. Mi mamá, que me tuvo a los 19 años, y mi mamita, mi abuelita materna, que tuvo a mi mamá a los 17 años, súper joven. Y yo, el primer ciclo generacional que decidí romper fue justamente eso. No ser mamá joven y empezar a luchar por mi sueño. No quedarme en modo sobrevivencia. Y no quedarme en ya terminé la secundaria y ya voy a empezar a trabajar. No. A pesar de tener limitantes económicas, no soy la única que las vive, las vivió, sino que muchas personas en Latinoamérica también las experimentan. Pero eso para mí fue el trampolín que me llenó de fuerza para luchar por mis sueños. Yo también fui becada toda mi secundaria, porque mi mamá se quedó sin trabajo cuando tenía 15 años de edad. Y gracias a ello yo contaba con una beca escolar, por la cual terminé mis estudios en las secundarias. Posteriormente, teníamos que pagar los costos de la universidad, pero mi mamá no tenía el suficiente ingreso. Solo tenía la venta de los buñuelos, de la cual se lograba conseguir el alimento, ¿me entiendes? Que yo siempre estoy agradecida por eso, porque nunca el pan le hizo falta en la casa, en la mesa. Y siempre agradecimos esos tres tiempos de comida que tuvimos. Que con mucha honra, con mucha dignidad y con muchísimo orgullo lo digo. Gracias a Dios, la universidad donde fui egresada, me dio una beca de 100% de araceles, en donde yo decidí también mantener esa beca. Porque es una decisión diaria, el romper también con el que no voy a terminar. Ay, bueno, no tengo las posibilidades. Al contrario, yo me desvelaba, yo caminaba bajo la lluvia en las temporadas de invierno para poder regresar a mi casa. Habían días en donde no tenía para regresar a mi hogar. Habían personas que me ayudaban para regresar. Es una experiencia muy fuerte y lloro de emoción, lloro de alegría, porque lo logré. Mi familia lo logró. Hubieron momentos en donde llevaba mi almuerzo y mi almuerzo que me hacía con muchísimo amor mi abuelita materna. Por el calor de Nicaragua, pues se me tocaba que se perdía. Pero siempre había un ángel que me daba el alimento. Y agradecida por cada persona que me brindó la mano, porque me dio ray para regresar a mi hogar, porque también me prestó una sombría, el que me dio los 250 para subirme a un bus y llegar hasta mi casa sana y salva. Hoy en día puedo decir que soy la vocera de todas esas niñas, de todas esas mujeres que también están atravesando este proceso. Proceso de transformación. Porque así como una mariposa en un momento fue una oruga, llega ese momento de la metamorfosis, que se convierte en una hermosa mariposa que alza sus alas para también viajar durante el mundo y el universo. Muchas gracias. Una historia que el universo entero merece escuchar, porque es una historia que a muchos latinos les toca vivir. Y que me siento orgullosa de haber vivido, porque me transformó y me preparó para ser la mujer que hoy en día soy. Después de eso empecé a ayudar a mi familia porque empecé a ser una embajadora de marcas nacionales e internacionales. Y de ahí fue como yo empecé también a darle todo lo que en algún momento me dieron a mí. El amor, el alimento, pero sobre todas las cosas, las condiciones que como madre y abuela merecían tener. Y bueno, aquí estoy, siendo mis universos 2023, contando mi historia con muchísimo orgullo, con muchísima felicidad, pero sobre todas las cosas con el propósito de mandarle un mensaje a todas las mujeres y a todas las niñas que por favor no se den por vencidas. Que cuando te digan no, que no te importe, que escuche esa voz que está aquí y que se conecta también acá. Porque cuando ambas te dicen lo mismo es porque ahí es, tienes que luchar y trabajar. Día y noche va a costar, si es cierto, porque los sueños no se hacen realidad de la noche a la mañana. Pero cuando se logran cumplir y ves tu pasado y todo lo que lograste es transcurrir, vas a decir, es que nada es imposible. Todo se vuelve realidad, pero siempre con la determinación y la pasión y el amor se vuelven realidad. ¿Te digo algo? Me hiciste llorar. Ay, yo también lloré. ¿Te lloraste? Sí, sí, sí. Porque siempre hemos dicho y de esto va mucho los contenidos y el programa y todo lo que hacemos acá de este lado del mundo, que la gente exitosa es la gente que logra y que hace que las cosas sucedan a pesar de... Quiero comentar lo siguiente, que es parte también de mi historia. Y yo era becada, 100% de aranceles, pero evidentemente tenía que costearme que las fotocopias, tenía que viajar, que estudié licenciatura y comunicación y usualmente siempre tenemos que ir a hacer investigaciones de campo, entonces salir de la ciudad. Y en esos momentos yo le decía a mi mamá, yo voy a ir a vender los puñuelos a la universidad, así camoteada bajo perfil para poder conseguir el dinero y después irme a hacer mis trabajos porque tenía que mantener una beca. Pero también una pieza fundamental que me ayudó también a conseguir ese dinero fue mi hermano menor que tiene 12 años. Él, y esta historia me conmueve muchísimo porque también es mi héroe, él salía a vender a las calles de mi comunidad. y con muchísimo orgullo ya todo el mundo le decía ahí viene el chele, nos trae puñuelos y le decía así, siempre se mantuvo firme, feliz y orgulloso de nuestras raíces. Por cada puñuelo que mi hermano vendió también me ayudó a estar sentada aquí donde estoy. Así que yo a mi hermano quiero agradecerle en estos momentos. Es un niño que amo, que admiro y sobre todas las cosas también tiene un gran propósito. Quería compartirte también esta experiencia que detrás de una reina y una mujer exitosa hay toda una familia luchando por su sueño, dando un granito de arena para que ese sueño se vuelva real. Increíble. Y dijiste otra cosa bien importante que es algo de lo que también hablamos mucho, que cuando uno quiere algo siempre tiene que estar dispuesto a pagar el precio que eso implica. Y a veces, como decías tú, andar empapada tras el bus, desvelarte, hacer a veces esfuerzos sobre humanos porque tienes muy clara la misión que para ti era triunfar, a lo mejor no solamente la corona de Miss Universo, pero terminar la carrera porque déjenme decirles que Shea Nees es comunicóloga Sí. Universidad de Nicaragua y que para lograr siempre hay que pagar el precio. Yo me acuerdo que yo caminaba de 5 a 7 kilómetros a veces y yo caminaba porque las rutas venían llenas entonces no me montaba en las rutas porque también cargaba mi celular y yo decía si yo me quedo sin mi celular pues como me comunico, como también trabajo con las marcas porque era un ingreso que tenía entonces caminaba y yo decía señor un día señor un día yo voy a llegar a tener un carro señor un día yo voy a llegar a tener un carro porque en mi familia no había nadie que tuviera carro o sea mi familia es grande pero como mi núcleo familiar más cercano somos mi mamita mi mamá mi hermano mi tío sus hijos y yo bueno y su esposa entonces no teníamos carro ninguno cuando yo tuve mi primer carrito ay no vos no te imaginas la felicidad el carrito se me apagaba se me apagaba en la calle pero yo al menos ya llegaba al lugar donde tenía que ir y aunque se me apagaba y le decía a alguien empújeme empújeme que yo en segunda lo arranco y entonces son experiencias que me han hecho ser quien soy me han hecho sentirme orgullosa de todo mi proceso de transformación y sobre todo me han hecho también ser agradecida con la vida ser agradecida con Dios porque si él me dio esta oportunidad de ser vocera me dio la oportunidad de ser esta embajadora fue por y para algo y yo quiero aprovechar muchísimo esta plataforma para contar mi historia para que también las personas se puedan motivar a que las suyas puedan ser contadas es una obligación y que plataforma más increíble la que la vida y Dios te ha dado compartir nuestra historia porque nunca sabes a quien le vas a cambiar la vida a quien vas a tocar y a quien vas a motivar y a quien vas a inspirar y quien te va a ver a ti Shainys Palacios y va a decir si ella pudo yo también y siempre digo comparte conocimiento comparte tu experiencia porque puedes en el camino transformar el corazón y la mente la vida la perspectiva de alguien allá afuera ahora ¿cómo crees que no vamos a comentar ese pelo bello tuyo amor que te lo volaste? me lo volé eso es otro eso es otra otra palabra muy muy nica sí mira yo dije yo me voy a cortar el pelo porque ya no más certamenes de belleza ya esto es como una nueva etapa para mi vida me voy a concentrar de manera profesional voy a aplicar a una beca en España para producción audiovisual ese era mi sueño eso era lo que yo quería pero Diosito dijo no mi muchachita eso es lo que yo no te tengo preparado yo te tengo preparado para algo mejor pero seguí soñando está bien seguí soñando cuando veo que mis universos van a ser en El Salvador me enfocó una huillita aquí que dije yo yo tengo que entrar a mis Nicaragua pero dije ala voy a entrar con el cabello corto y está todavía estaba todavía eso de estereotipar que no que la mis tiene que usar siempre extensiones que cabello corto no que eso realmente no te hace una reina pero yo dije ¿saben algo? quiero ser diferente quiero ser recordada como esa misma cuando yo me di el pelo yo que tengo el pelo lavísimo dije ah no ya me lo voy a volar estaba yo es que te digo algo que increíble otra otra gran lección la mejor decisión no siempre es la más popular y uno pensaría ah no pues ahora me voy a llenar de cortinas de extensiones para ir a mis universos con el pelo largo y tú dijiste no yo quiero ser diferente voy a ir con el pelo corto y yo creo que eso aparte de que se te ve espectacular ay gracias fue un gran diferenciador ay sí sí con el pelito hasta el hombro dije que espectacular se le ve a mí me encanta mi cabello fue la mejor decisión que pude haber tomado mantener el largo porque yo pude perfectamente decir no voy a dejar que crezca y luego me lo voy a cortar para poder ingresar las extensiones y que no se vea como el corte recto pero yo para la presentación oficial de Miss Nicaragua yo dije no cortenlo más que se vea más corto me dijeron ¿estás segura? estoy segura quiero que se vea corto ese pelo y evidentemente cuando vine a mis universos yo dije vuélvanlo a cortar que yo me quiero llevar mi cabello corto número uno porque estaba lista más rápido número dos tenía más tiempo de dormir y número tres era algo con el que la gente decía ay la nica que tiene el pelo corto entonces todo eso creo que también me ayudó y ahora también he visto a personas que se han cortado el cabello porque dicen yo también quiero cortarme el cabello como Shainys una muchacha tailandesa me lo comentó estando allá en El Salvador y me dijo yo me acabo de cortar el pelo por vos porque me encanta como se te ve y yo quiero también tener esta nueva versión de mí yo dije oye ¿a todo el mundo quién te lo cortó? ay bueno me lo han cortado dos personas la primera persona fue Doña Marina que es mamá de una Miss Nicaragua Miss Nicaragua 2016 y de ahí Fernando que fue mi estilista durante todo mi proceso de preparación en Miss Nicaragua Fernando si él ha sido el que me lo cortó y que tiene buena mano porque ya me volvió a crecer Fernando por si alguien quiere ir si Fernando en Nicaragua Fernando es sale como de sus plataformas allá para que vayan créanme que tiene muy buena mano tiene muy buena mano oye bueno nica 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 nos reímos mucho porque cada vez que tengo un nicaragüense en el estudio hablamos de un lenguaje que solamente existe en Nicaragua y a lo mejor en algunas otras partes que solamente nosotros entendemos y entonces cuando vino Hernando Zúñiga cuando tuvimos a Luis Enrique siempre siempre hacemos el examen de ida y vuelta para ver si no hemos perdido el idioma y el acento pero yo les decía ahorita que dijo Chele a lo mejor muchos dijeron ¿qué es eso? Chele o ahí te va otra que mucha gente no sabe el lampazo el lampazo no sé cómo le dicen aquí en México pero es con el que trapeas a ver el lampazo el trapeador hazme otra hazme otra la paila ah la paila importantísimo porque tú vas a hacer gallo pinto que es mi comida nicaragüense favorita Cheynis que rico hay que paila y ponerle aceite la paila es el sartén el sartén el chihuín el chihuín un chihuín es un niño es un niño este a ver la chimbomba ay sí es el globo cuando inflan globos para las piñatas para las fiejas y te voy a dar una que ya se aprendió mi marido a usar y a veces me dice ¿y por qué andas arrecha? ay arrecha enojada exacto muy enojada Cheynis eh dices tu parte parte de mi misión es transmitir este mensaje de que imposible nada para las nuevas generaciones para las mujeres que que te escucharán a través de todo el mundo porque esa es gran parte de la misión de Miss Universo durante su año entero de reinado cuéntanos qué haces el siguiente año dónde vives a dónde vas y cuál es el objetivo final bueno te comento que me mudo oficialmente al apartamento de Miss Universo el apartamento que queda en Nueva York posteriormente también voy a estar haciendo muchos viajes alrededor del mundo con el propósito de evidentemente dar un mensaje a nivel internacional y me he dado cuenta ahorita mismo gracias a vos que no tengo un mensaje para la sociedad sino que tengo dos el primero es mi historia de vida y el segundo es sobre mi experiencia lidiando con episodios de ansiedad yo decidí romper con el estigma de no hablar sobre la importancia de la salud mental es un tema que merece la visibilidad que merece realmente romper esa barrera de que no existe que todo solo es para llamar la atención porque según la Organización Mundial de la Salud después de la pandemia del COVID-19 la salud mental se está volviendo el pico de la sociedad entonces se merece ser visualizada y mejor aún decirte que también según la Organización de la Salud nosotras como mujeres tenemos mayor probabilidad de experimentar episodios ansiosos que los hombres entonces como mujer como Miss Universo y como licenciada en comunicación que mi facultad es de humanidades y servir es un deber para mí brindar las herramientas y la información necesaria sobre este tema sobre la importancia y el derecho que como ser humano todos tenemos de tener una sociedad más sana emocionalmente me fascina eso es lo que hacemos todos los días aquí así es hablar de salud mental en todas las formas me encanta porque es nuestra obligación desmitificar y que deje de seguir siendo un tabú y crear el espacio y crear el espacio para que la gente sepa que it's okay not to be okay exacto y que sientes pedir ayuda y que no están solos y que un altísimo porcentaje del mundo tiene o depresión o ansiedad o otros retos de salud mental que de eso hay que hablar abiertamente decía el otro día un psiquiatra en el programa porque un hombre puede llegar con sus amigos y decir oigan me tengo que ir temprano porque voy al dentista pero a un hombre le gustaría particularmente mucho trabajo decir oigan me tengo que ir temprano porque voy a mi terapia con mi psiquiatra o con mi psicólogo y eso para hombres y para mujeres entonces me encanta que eso sea uno de tus temas centrales porque nosotros somos grandes advocates del tema ya vieron ahora sí que this is Nicaraguan women for you esta bien esta es una mujer nicaragüense en todo su esplendor gracias muchas gracias que justo conocerte te felicito tanto nos da tanto orgullo a todos los nicaragüenses que lleves esa corona pero sobre todo que la lleves tú que tienes tan claro cuál es tu misión en esta vida y cómo vas a usar estos 365 días que tienes adelante para ayudar a transformar la percepción la visión y la vida de muchas mujeres hoy más todas las que vienen para que se sientan capaces fuertes seguras e invencibles y tú eres la gran representación de eso gracias y también otro mensaje que está en mí y otra misión que está en mí es también romper con el estigma de los certámenes de belleza se quedó demostrado que no necesita ser la más bella sino aquella que tiene la misión para transformar la sociedad a través de su voz entonces realmente también decirles que los certámenes de belleza van más allá de la belleza física porque pasa a un segundo plano la belleza interna e integral es la que predomina y es porque ahí está la esencia y como lo dije en mi respuesta es la esencia del ser humano 100% y aparte ¿no le dijiste el poema de Margarita? ¿sí? a Margarita de baile claro Margarita es mi tía abuela oh no mentira yo te quería preguntar yo te quería preguntar pero no no lo quería hacer como aquí en vivo me puedes preguntar lo que tú quieras bueno no llámelo que va a te decir contame es una historia lindísima porque la Margarita ¿qué tal? la Margarita solo Shanice y yo entendemos ese ese lenguaje la Margarita era hermana de mi abuelo y estaban en Casares que es para todos los demás una playa en Nicaragua en la casa de mis de mis bisabuelos y Margarita tenía como ocho años Shanice y estaba aburrida jugando en la grama y ve a don Rubén Darío que Dios lo tenga en su santa gloria amén bolo o sea borracho acostado en la maca y llega y se le para junto y le dice don Rubén cuénteme un cuento y Rubén Darío se voltea y le dice Margarita que linda está la mar y de ahí viene ese poema guau que impresionante y que honor para vos saber que el príncipe de las letras castellanas este poeta nicaragüense reconocido no solo a nivel nicaragüense sino a nivel internacional porque también ha sido un escritor para el modernismo le dedico eso a tu familia a tu tía abuela que alegría que gozo saber que estoy compartiendo con vos entonces mi familia vio que hablaste del poema dijeron habló del poema de la Margarita y todos estábamos fascinados Shani te mando un beso mil gracias también un besote para vos y espero verte pronto en persona igualmente cuídate mucho bueno pues ahí está una mujer nicaragüense en todo su esplendor es la nueva Miss Universo 2023 llevando en alto pues un país espectacular que sé que muchos nicaragüenses van a ver esta entrevista y que llevamos en el corazón igualmente lo llevo en el mío orgullosa mujer nacida en Nicaragua igual que Shani y bueno nada para celebrar a todas las mujeres latinas pero también de todas partes del mundo así es para recordarles que no importando de dónde vengan siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio a meterle esfuerzo a hacer lo necesario con el foco de qué es lo que quieres ser y a dónde quieres llegar todo es posible así es no lo pudiste haber dicho mejor nos vemos un honor para mí haber compartido con vos este momento tan especial donde te abrí mi corazón gracias de verdad e inicia un año que espero y confío en Dios lleno de mucho éxito te mandamos besos querida besote bye 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 chau